¿Cómo le va, jefe? ¿Qué dice usted? Hola. Bueno, jefe, bueno, lamentable, esto ojalá que no sea nada, pero, bueno, ese auto abandonado ahí en el Parque Unzué, realmente es una alarma, ¿no? ¿Sigue el operativo hoy a la mañana, jefe? Sí, bueno, a raíz de este hallazgo de la Comisaría Quinta, en las costas del río Bolhuaychú, en el Parque Unzué Grande, que se ha iniciado la búsqueda de esta persona, Marcelo Mujica, de 48 años, quien no sabemos dónde podría encontrarse, tampoco su familia, lo que tenemos es este auto estacionado allí, en ese lugar. No vamos a descartar nada, por eso es que hemos emitido el comunicado con la autorización de la fiscalía, para que toda persona que pueda tener conocimiento pueda informarlo a la autoridad policial. No vamos a descartar nada, como les decía anteriormente, hemos estado trabajando hasta muy tarde con el perro, administrado para la búsqueda de personas, y también con Prefectura. Hoy, de acuerdo a lo que nos permite el tiempo, vamos a estar trabajando nuevamente ahí a la zona. ¿Qué se supo...? Buen día, comisario, ¿cómo le vas? Lo vuelvo a saludar. Buen día. ¿Qué se supo...? O sea, ¿qué información pudo brindar la familia respecto al señor? Bueno, solamente que se había retirado a las horas de la noche en este vehículo, que es del padre, precisamente, del vehículo Forza, es del papá, y no tuvieron más datos hasta que la policía va hasta la casa a preguntarle si ese vehículo era de ellos, ¿no es cierto? Y el vehículo que estaba en la vera del río. Bueno, ahí el hecho es que se anunció de que, bueno, no sabía nada de eso, la mayoría que se había retirado a las horas de la noche. Por eso es que se radica la denuncia para pedir su localización. Es lo que estamos realizando. Cuando estamos hablando de la noche, estamos hablando del sábado a la noche. ¿Y esto que usted nos dice es el domingo a la tarde? Sí, la madrugada del domingo. Ah, ah. La madrugada del domingo en que él se retira, y he ensayado el vehículo por la recorrida de la Comisaría Quinta en el Parque Unzueveral. Sí, hay una hipótesis que circula en las últimas horas que Mujica tendría algún problema de salud. ¿Le pudo informar la familia al respecto? Sí, él estaba con algunos tratamientos, bueno, dedicado. También eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, a esta altura no vamos a dejar nada. Por eso es que la intervención conjunta con la prefectura, dada la proximidad del río y el trabajo que vamos a realizar desde las fuerzas. Ustedes están haciendo el rastrillaje. La prefectura hace sobre, o sea, frente a lo que es la delfina. ¿Y ustedes hacen todo Parque Unzue el rastrillaje con los perros? Sí, bueno, es lo que realizamos ayer, sobre todo apuntando a qué es lo que pudo haber hecho Mujica al momento de estacionarse allí y retirarse de lo que no sabemos por qué está el auto allí, ¿no? Y bueno, así es el trabajo del CAL, bueno, con la pericia, con la experiencia que tienen, en este caso, los perros y sus guías policiales, para tratar de ayudar en esto, ¿no? En el establecimiento de este hecho que hemos iniciado ayer, que sería encontrarlo Mujica. Claro. ¿Alguna que otra cosa pudieron encontrar en el vehículo ustedes? Ya sabemos cómo estaba vestido a la hora de salir, pero por ejemplo, teléfono celular, que por ahí de pronto es también una herramienta como para poder saber con quién contactó en las últimas horas, digo, eso no estaba en el coche, ¿no? No, no, celular no. Tampoco otro elemento que nos haga, nos oriente un poquito más. Por eso es que estas medidas inmediatas de buscarlo allí en las aguas del río y también en lo que es la costa, ¿no? La costa del río Huehuachu. Muy bien. Está muy bien. Bueno, cualquier cosa nos seguimos comunicando, comisario, para saber, bueno, cualquier novedad al respecto y lo mismo que le pedimos a la población, ¿no? Que se comunique porque están los teléfonos a disposición por si sabe el paradero de Marcelo Mujica en la ciudad. ¿Le agradezco, jefe? ¿Qué? ¿Cómo no? Que te guste de buen tiempo. Muchas gracias, jefe. Como decíamos, ahí tenemos la fotografía también compartiendo. Claro, y creo que iba a decir, ya se ha publicado. Fabián Marcelo Mujica. Sí, un hombre de 48 años, muy joven, realmente algo que nos trae a la memoria, otro hecho. Bueno, le cuento, Mujica... En la misma costa. Mujica tenía, ¿qué tenía a la hora de salir de su casa ayer, como lo describía el jefe de la departamental de policía? Ahí está. Él tenía una remera de color rojo, vestía jeans color azul y zapatillas, ¿qué más? Posiblemente de color negras, es lo que habría brindado la familia a la hora de salir este señor de su domicilio, como se marcaba recién, precisamente, y abandonar a este vehículo que es propiedad de su papá, allí en el Parque Unzué Grande. Bueno, por estas horas se hace el rastrillaje, comenzó en el día de ayer, como decía el jefe, pero después las lluvias se impidieron, porque la tormenta anoche era bastante fuerte sobre la ciudad y tuvieron que interrumpir el rastrillaje, pero bueno, aguardamos que la lluvia se tranquilice un poco para poder, al menos, seguir con los rastrillajes de la zona del parque, y si no, lo mismo que le pedimos a la población, cualquier dato que tenga sobre Mujica, se tiene que comunicar al teléfono de emergencia 101, sino también al 42 78 34, y también el otro teléfono habilitado es el 42 62 44, reitero, teléfono 101, el de emergencia, sino el 03 446 42 78 34 y el 42 62 44. Estamos a la búsqueda de Marcelo Mujica, este señor de 48 años que se busque intensamente por estas horas. Que se lo encuentre rápidamente, que haya sido mal entendido y que esto tenga un buen final.